Oye, ese es para que se motive la banda Grábele bonito Peque Junior Porque esa rola se motive la banda Todos los niños malos Pura, pero pura, pero pura, pero pura La familia mexicana Vamos a bailar Tocha la banda La hora que suene Súbele, que súbele, que súbele, que súbele Súbele, por favor Arre con la que barre Otra con la banda porque no la pude hacer Pero se traje a toda mi banda Para que la dejes a conocer Esa noche Siempre pura, la familia mexicana Toda la banda de San Martín, Zacarpeza A vos, soy Jerry, Dile, Cami Es hiper La voz, la foto, la voz Todos los niños Hoy día no cantan De que sus hijos Vamos a bailar El carnaval poblano El carnaval De llacuñal pues salimos A noche y pico llegamos Una gran familia barrio de Guadalupe Así lo llamamos Una gran familia Una gran familia Cumbia Cumbia Guadalito 13 Pedrito Piñón Manos y Zucas de Maltamoros Aguantep, Pueblo Mamás, Aleclapa, Guerrero Black, Moquita y Duque El famoso Topo Chorro Jopi Kimi Chete, Cacil, Apresa, Guadalito, Bebe Grimo, Payaso, Chango Sal Cumbia Todos los banditos seleccionados Esa noche Todos los niños malos El famoso Pedrito Grábele bonito Pepe Jr Esta se basa en Youtube Depende de fe salimos A los chiquitos llegamos Toda la fuerza hebrea Los gente que borracho Ya nos reportan los niños malos Esa noche Así se hace Así se hace Así se hace A los baritos Todos los niños malos Esa noche El mercado Sonido Vamos a bailar sabroso Que suena la cacerola Somos y seremos Hoy a la banda Representaremos Mis dos chiquitos Chapo Juanito El cachamundo me ve crucito ya ir Toda la gran familia mexicana Súbela 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 Mi sacado Vamos a por a México Esa noche Todos los niños fantásticos Bienvenidos Vamos a Así se hace Vámonos Esa noche Esa noche ha llegado Todos mis saicados Todos los niños malos Así se hace Así se hace Así se hace Carnaval Todos los moros Gafelga Familia mexicana Así se hace Carnaval Banditos Hay que llegar Banditos locos Del barrio Siempre vamos a rifar Toda la banda México, mi país Puebla, mi estado Banditos 13, donde quiera Representamos Toda la gran familia mexicana Y lo bonito dice Esa noche, Villa Morena Virgen Guadalupana Cuida toda la gran familia mexicana Barrio de Guadalupe, La Magdalena Yacuicampa Pura gran familia mexicana Para la mamá Sanatali Dalia Santejupa El Guajardo San Pedro Benito Juárez El famoso Papalú Esa Dalia Santejupa Toda la gran familia mexicana Vamos a bailar sabroso Se llama Carnaval Poblado Sale Verde y blanco, rojo Los colores de mi bandera Banditos 13 Aquí donde quiera Así, así, así Todos mis aicados apocalipsis Así, así Qué bonita pantota Sale Para mi canal en Dugla Hasta el cielo de parte del famoso Babalú Toda la banda de San Juanito Tejupa Pura gran familia mexicana El águila demorando una serpiente Orgullo Que llevo dentro de mi mente Todos los banditos 13 hasta la muerte Como Bobgui, Guillombo, Chango Mariguas Grimba, Seca, Jordan La banda de Piazla Niños Malos Y azúcar de mandamoros Porque no somos raza Como la pura gran familia mexicana Sacatepa El jíper Jevis Así, así, así Así se hace carnaval Todos los banditos cuilos Qué, 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 qué Qué sabor Así se hace, así, así Todos los canalitos locos Así se hace, así Y grandes La banda de la Trinidad de Pango San Matías Ocoyocla La banda de Axiocopa Agrícola, Padrote, Vaca, Chorro y Churri De compás de Subuki Veneno, Lolo, Mogarra Papalú Sonido Roger 92 El famoso negro Azayzuka de mandamoros Salas Todos los tres juntos Axiocopa Niños Malos Toda la banda de San Juanito Axi Barrazo Una gran familia mexicana Brookin Barrio Para el Subuki Esa lágrima Encazo Toda la banda Tres colores Tiene mi bandera Tres colores Tiene mi rosario Gran familia mexicana Aquí no te quiere Rifando Todos los niños Apocalipsis Que bonita rola Para todos los niños malos Tres colores Tres colores Tres colores Tres colores Tres colores